Muchas veces nos lo habéis preguntado, ¿qué debo tener en cuenta para elegir una guarde, una escuela infantil? Y es que no es una decisión fácil. Para empezar, decidir si va a ir o no a la guarde, después elegir el momento, por lo general en la mayoría de la familia lo más tarde que se puede, y una vez elegido, ¿dónde le llevamos? Hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta, y hoy vamos a repasar algunos de ellos. ¡Vamos a verlo! Este vídeo pretende ser muy práctico, una ayuda para las familias que estáis en estos momentos eligiendo guarde para vuestros peques. A veces, cuando acudimos a informarnos, a ver las instalaciones, nos quedamos en blanco, y luego, cuando nos hemos ido, entonces es ahí cuando surgen las preguntas. Pues bien, vamos a intentar preparar una especie de checklist de listado para llevar esas reuniones y que no se nos pase ningún tema importante. Empezaremos por la ratio de niños por cuidador. Un aspecto fundamental a la hora de discriminar entre escuelas infantiles de mejor y de peor calidad es la ratio de educadores por bebé o por niño a su cargo. Las tasas, normalmente consideradas adecuadas, serían de una persona por cada tres o cuatro bebés, y para niños por encima de dos años, una por cada cinco o seis niños. Pero claro, esto es algo teórico, porque luego las ratios las marcan por los máximos, legales, que a día de hoy en España están muy por encima de estos números. Para las aulas de menores de 12 meses se suele aceptar un máximo de 8 bebés por cuidadora, para las de 1 a 2 años entre 12 y 18, y para las clases de 2 a 3 años entre 18 y 20. Así que lo más frecuente es que nos encontremos más bien estas cifras, es decir, para los más mayores entre 18 y 20. En cualquier caso, si tenemos la suerte de poder acceder a una guardia que tenga mejores ratios, este es claramente un factor muy importante a considerar. Otro aspecto que también es importante, más allá de la ratio, es la composición del centro. Hay escuelas infantiles en las que solo hay educadoras, y hay otras en las que también hay psicopedagogas, psicólogas o logoperas. Esto es interesante porque, más allá del trabajo directo con los niños, aportan un montón al equipo, y pueden detectar y orientar a las educadoras y a los padres si hubiera cualquier dificultad. Y otro aspecto que también es importante valorar es si tienen personal para la limpieza, para la cocina, ya que si no hay personal específico destinado a estas funciones, las educadoras estarán mucho más desbordadas porque se van a tener que hacer cargo de todo. Y esto es algo a tener en cuenta tanto en las escuelas infantiles como en otras formas de cuidado, por ejemplo, las madres de día. Y hablemos del tiempo en el patio, ¿Cuánto tiempo pueden pasar en el patio los niños? ¿Y cómo es el patio? ¿Es amplio? ¿Es sombrío? ¿Es interior? ¿Es exterior? Hay centros en los que la hora del patio está súper marcada, de 10 a 10 y media, por ejemplo. Pero hay otros en los que no es así, y los peques entran y salen de clase con mucha más libertad en función del día, del tiempo, del ritmo… Son centros con la filosofía de todo lo que puedan que estén fuera. Igualmente, como decíamos, es importante el tipo de patio que es, si es un patio al aire libre, si es uno pequeño dentro de un bloque de edificios… Cuanto más amplio y más al aire libre, mejor. Otro aspecto importante, la adaptación. Ya hicimos un vídeo respecto a este tema. ¿Cómo gestionan este asunto? Hay centros a los que no se verá de mayor importancia, tú vas, les dejas el primer día, cierran la puerta y te vas con el corazón en un puño esperando que el niño se adapte de la mejor manera posible. Luego hay otros centros en los que durante algunos días todo es un poco más flexible. Y hay otros centros en los que permiten que los padres acompañen a los peques todo el tiempo que necesiten. ¿Cuál es la mejor opción? En el otro vídeo ya os lo contamos, pero en última instancia, tiene que ser lo que más os encaje. De nada me sirve que me dejen acompañarles y mi trabajo no me lo permitirá, pero si puedo elegir y si puedo ser flexible y progresivo, mejor. Y una vez pasada la adaptación, ¿cómo? Es la despedida y recogida de los peques. Se les deja en la puerta, se les puede acompañar hasta la misma clase, te puedes incluso esperar con tu hijo unos minutos o te tienes que ir corriendo cuando le sueltas ahí. Pues como todo, depende del sitio. Hay centros en los que los padres ni siquiera pueden entrar, tú tienes que llamar al timbre, te sacan a tu hijo o se lo llevan para adentro, y ya está. Hay otros centros en los que vayan a la hora que vayan los padres, son bienvenidos, entran, salen con libertad y acuden directamente al aula a por sus hijos. ¿Qué tipo de escuela preferís? Yo al menos lo tengo claro. Después la forma en la que gestionan el tema del control de esfínteres también. Nos va a dar mucha información acerca de la visión global que tienen de la infancia y de otros asuntos relacionados. Cuando llegan a determinada edad, ¿empiezan ya con la operación pañal y no hay quien les pare? Pues cuidado. Lo ideal sería que respetaran los ritmos madurativos de cada niño, su interés y el interés de cada familia, no forzándoles a dejar el pañal antes de que estén preparados o antes de que sea estrictamente necesario. Y lo mismo pasa con el tema del chupete. Lo que tienen que hacer es ayudar a la familia, no tener que hacer que la familia siga el ritmo que ellos están marcando. Y bueno, otro tema importante, la comida, cómo la gestionan. Sería interesante que cuando salierais de esa visita a la escuela os pudierais ir con una copia del menú debajo del brazo, para que luego cuando lleguéis a casa lo podáis revisar con calma. Que no se impresionen con eso de menú elaborado por nutricionistas, porque eso lo dicen todos y tampoco es garantía de nada. Los platos principales por lo general suelen ser más o menos correctos, pero los postres o las meriendas no tanto. Y al final están llenos de zumos, de galletas, de lácteos azucarados, de pollería o demás cosas. Mucho ojito con eso. Quizá también os interesa saber si tienen cocina propia o si los menús los sirve una empresa de catering. Tampoco significa nada, pero es información que a veces interesa tener en cuenta. Pero más allá de la comida en sí, ¿cómo gestiona la situación del comedor? Cuando vayáis de visita a la guardia, una pregunta muy interesante que os recomiendo hacer siempre es ¿y qué pasa si no se acaba la comida? En ese momento lo sabrán que te dirán ya, no te preocupes que aquí todos se acaban la comida. Y luego habrán otros que te digan, cada niño puede tener más o menos hambre, un día, otro, y si no tiene hambre, no le forzamos. Yo, sin dudarlo, huiría de esos primeros que dicen que siempre se acaba el plato. Y bueno, respecto a los horarios, cada centro tiene un horario distinto, y cada uno ofrece más o menos flexibilidad a la hora de dejar a los niños. Como el hecho de acudir o no a la escuela infantil en el fondo es algo que depende de las necesidades de los padres, es interesante que el horario encaje con los ritmos del padre o de la madre. ¿Se les permite entrar fuera de los horarios establecidos o siempre tiene que ser a unas horas determinadas? Hay que tenerlo en cuenta. Tema importante también, material escolar y libros. Sí, sí, libros. Que aunque no lo creáis, hay guarderías, hay escuelas infantiles de 0 a 3 años en las que tienen sus libros y sus cuadernos de actividades. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que a los niños de 2 o 3 años les aporta muchísimo más estar al aire libre jugando en el arenero haciendo lo que les dé la gana o incluso haciendo juegos dirigidos que tienen que seguir o completar ningún libro para impresionar a los padres. Nuevamente, esto es otro indicador indirecto de la visión que tienen de la infancia. Quizá si están llenos de cuadernillos y fichas la visión de la infancia es demasiado competitiva y está demasiado orientada al logro temprano de ciertos objetivos. Y a ver, también tenemos que hablar de lactancia. Estamos hablando de niños por debajo de los 3 años y muchos de esos niños continúan tomando pecho. Entonces, ¿en los centros que estáis mirando están familiarizados con el manejo de la leche materna? ¿Te puedes extraer leche, dársela y que luego se la ofrezcan durante el día? De hecho, si vas a ir con tu peque a la visita y le das teta, es muy interesante ver la reacción del profesional que tengas encima del centro. Si te mira con esa cara de… pero todavía le estás dando teta, sospecha y planteate seriamente otro sitio, y ya no te digo si te lo dicen abiertamente, corre, huye de ese sitio. Y a ver, tema de la disciplina y de la obediencia, ¿qué pasa si el niño se porta mal, cómo lo manejan en ese sitio, y cuando tiene una rabieta qué es lo que hace, o qué pasa si le pegan a un amigo, y si le pegan a él, qué es lo que hacen en el centro? Si cuando preguntáis eso os empiezan a hablar de castigos o de la silla de pensar, mejor valorar otras opciones. Sin embargo, si os hablan de gestión de emociones, de acompañamiento, de distracción, muchísimo mejor. Bueno, hemos hablado de ratios, de los profesionales que trabajan en el centro, de la adaptación, si tienen política de puertas abiertas, de la comida, del patio, del material escolar, lactancia, disciplina… A la hora de elegir una escuela infantil, es importante tener en cuenta todos estos factores. Son aspectos que quizá no son tan obvios como los horarios, el precio, los idiomas, o lo cerca o lejos, que estén de casa o del trabajo, pero también tienen implicaciones muy importantes en el día a día y durante el desarrollo del curso. Esperamos que os haya servido esta lista de cuestiones para tener en cuenta y que la podáis aplicar en vuestras visitas. Y hasta aquí otra píldora de Psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirlo y tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de Youtube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, donde tratamos este tema con mucho más detalle. La semana que viene más… ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.